como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia fuertes palabras de santos quispe cuando le responde a leopoldo chui sobre la expulsión de hay allá santos quispe le responde a hay allá y manifiesta que no lo pueden expulsar porque nunca fue militante luego de que la agrupación hay allá la paz anunciara la expulsión de santos quispe por traición el gobernador paseño respondió que no puede ser expulsado porque él nunca fue militante como me pueden expulsar si nunca he sido un militante de hay allá he sido invitado manifestó santos quispe también manifestó que leopoldo chui se estaría movilizando porque ya habría vendido los cargos de la gobernación aseguró que él como gobernador no venderá cargos y no se los dará a los jóvenes que se sacrificaron en la campaña electoral escuchemos las palabras de santos quispe y luego continuamos me expulsa no de su agrupación al fin a cabo porque me puede expulsar si nunca he sido un militante de hay allá sólo esta persona ha sido invitado es la diferencia entre invitación y ser militante soy una persona que fue invitado he sido candidato hasta felipe era invitado felipe estaría orgulloso por dejar ese partido porque si vemos la historia de ese partido a ver quién es chui yo era un fiscal del partido más luego era el vicepresidente de pan bol luego era era el director general del linza con yanine áñez de que habla de traición él es el verdadero traidor que ha traicionado al pueblo que ha traicionado todo el departamento de la paz se ve nomás a la persona que está preocupado porque él ha vendido los cargos ya por eso la gente le debe estar exigiendo porque cada cargo se va vendido como los candidatos va a ser concejal alcalde a cobrar dinero y de los cargos de la misma manera se va a cobrar dinero y pues está desesperado al fin y al cabo porque me puede expulsar si nunca he sido un militante de hay allá sólo esta persona ha sido invitado es la diferencia entre invitación y ser militante soy una persona que fue invitado he sido candidato hasta felipe era invitado felipe estaría orgulloso por dejar ese partido porque si vemos la historia de ese partido a ver quién es yo era el vicepresidente de pan bol luego era era el director general del linza con yanine áñez de que habla de traición él es el verdadero traidor que ha traicionado al pueblo que ha traicionado todo el departamento de la paz se ve nomás a la persona que está preocupado porque él ha vendido los cargos ya por eso la gente le debe estar exigiendo porque cada cargo se va vendido como los candidatos va a ser concejal al alcalde a cobrar dinero y de los cargos de la misma manera se va a cobrar dinero y pues está desesperado y por eso está haciendo marchar su gente que debe cargos porque al fin y al cabo esta persona no va a vender cargos está incorporando a la juventud que alguna vez no ha tenido esa oportunidad de entrar a una institución pública esta persona no está cobrando ni 10 centavos yo prefiero meter a la población que se ha sacrificado en esta campaña prefiero meter esa gente que está dando un una persona como una persona que ha saqueado los candidatos el dinero mi persona prefiere dar al pueblo a la gente joven ese trabajo no un partido que se ha aprovechado por tener un partido político se ha aprovechado y se ha aprovechado económicamente yo nunca voy a dar esa preferencia ¿Cuándo se va a posicionar el director del CEDES? Estamos en la tercera ola llegan las vacunas ¿Cuándo ya se va a continuar? Este tema por favor Sobre el director del CEDES mañana los va a invitar mañana se va a posicionar el director del CEDES CDD CERCAM mañana lo va a hacer eso ¿Quién es? Mañana por favor Yo prefiero meter a la población que se ha sacrificado en esta campaña prefiero meter esa gente que está dando una persona como una persona que ha saqueado a los candidatos el dinero mi persona prefiere dar al pueblo a la cosa no un partido Yo prefiero meter a la población que se ha aprovechado por tener un partido político se ha aprovechado económicamente Yo nunca lo he dicho ¿Cuándo ya se va a hacer eso? ¿Cuándo ya se va a hacer eso? ¿Cuándo ya se va a hacer eso? Sobre el director del CEDES mañana los va a invitar mañana se va a posicionar el CEDES CDD Estas fueron las palabras de Santos Quispe luego de que la agrupación Hayaya La Paz anunció que lo expulsarían Por traición el gobernador Paseño respondió que no puede ser expulsado porque nunca fue militante Horas antes la agrupación Hayaya La Paz anunció la expulsión de Quispe por haber dotado el convenio que tenía con esa organización política que postuló a Santos Quispe Santos Quispe también manifestó que su padre Felipe Quispe el Maico estaría orgulloso de dejar una agrupación como Hayaya Dijo que Leopoldo Chuy es el verdadero traidor al pueblo de La Paz Santos Quispe considera Que Leopoldo Chuy se moviliza porque ya habría vendido los cargos de la gobernación Aseguró que él como gobernador no venderá cargos Sino se los dará a los jóvenes que se sacrificaron en la campaña electoral Santos Quispe asumió la gobernación a puerta cerrada sin bancada y sin presencia de la prensa Su propio partido y otros frentes apuntaban que el nuevo gobernador debe informar sobre sus acciones para dar claridad a su gestión Hay reclamos porque su esposa es parte del ente que debe fiscalizar al ejecutivo Con una transición opaca, reticiente a la prensa y con parte de su bancada en contra Y con su esposa como miembro del ente que debe fiscalizar su gestión Así comenzó Santos Quispe sus funciones como gobernador de La Paz Legisladores advierten que estos errores ponen en riesgo la gestión, transparencia e institucionalidad del gobierno departamental de La Paz Para el movimiento al socialismo, el hecho de que el flamante gobernador no tenga experiencia sindical Y que el apoyo que obtuvo en las elecciones fuera solo porque su padre era Felipe Quispe Hace que haya un rechazo hacia la autoridad No lo conocemos como dirigente, apareció como reemplazo después de la muerte de su progenitor El pueblo confió en él, pero en el momento de la posesión no hubo aceptación y no hubo críticas de la bancada del movimiento al socialismo Hacían las nuevas autoridades posesionadas Tal vez el señor no conoce el campo político Expresó un diputado del movimiento al socialismo, Andrés Flores Santos Quispe en este momento no tiene bancada en la asamblea legislativa Aunque Santos Quispe ganó la gobernación en la segunda vuelta Con el 55.23% de votos La asamblea legislativa departamental de La Paz tiene la mayoría masista En el legislativo departamental y el partido azul obtuvo 35 de los 45 escaños Es decir, más de los dos tercios El gabinete de Santos Quispe está compuesto de la siguiente forma Gregorio Juan Caquilca juró como secretario general de la gobernación Estudiante de derecho y uno de los hombres más cercanos al Malku Nathalie Siles Espinosa fue designada como secretaria departamental de Economía y Finanzas Es economista y contadora y emprendedora alteña Olivia Arratia Espinal Es la secretaria departamental de Asuntos Jurídicos Es una abogada con experiencia en gestión municipal Realizó un diplomado en defensa legal del estado y trabajó en labor social Reinaldo Cusi Choque Ocupa la secretaria departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas Es médico, veterinario y dirigente de la Federación de Choferes 1 de mayo Ricardo Mamani Ortega fue designado como secretario de Planificación de Desarrollo Es licenciado en Sociología y con experiencia en gestión administrativa Leila Carolina Castro Requena La hija del ex candidato a la alcaldía de La Paz David Castro Fue designada como secretaria de Turismo y Culturas Es ingeniera comercial, comediante, actriz y radialista Freddy Cruz Laura juró como secretario de Derechos de la Madre Tierra Es profesional en Derecho Juan Poma Puña es el nuevo secretario de Minería También se formó en Leyes y fue ejecutivo de la CSUDCB Zenón Quispe Fernández fue designado como secretario de Desarrollo Social y Comunitario Tiene maestrías en Ciencias Sociales Orlando Caliza y Acopana asumió el cargo de secretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial Santos Quispe realizó la transición de la gobernación a puerta cerrada A diferencia de lo ocurrido en las alcaldías y gobernaciones de otros departamentos La transición de la gobernación paseña entre la saliente Félix Pazzi y el entrante Santos Quispe No fue pública No se dieron a conocer informes sobre la situación de la institución Ni se respondió a las peticiones de entrevista que hizo la prensa para hablar con Santos Quispe Los únicos datos que se conocen son los difundidos por el gobernador de La Paz Santos Quispe explicó que recibió la gobernación con una deuda de 180 millones de bolivianos De los que 107 millones corresponden a una deuda interna y 72 a una deuda externa Dijo que 7 millones datan de 1972 por los hoteles prefecturales No hay una transición como debe ser, hay desorden y caos manifestó a la NOCA Los analistas dicen que para que Santos Quispe pueda tener gobernabilidad Él o su equipo deberán asumir un rol conciliador Hemos visto que Santos Quispe ha tenido problemas con la prensa, con Hayaya y ahora con el tema de su esposa No ha sido un buen comienzo, pero hay que tomar en cuenta que será el tiempo El que nos diga cómo será su gestión es muy temprano para decir si lo hará bien o mal Pero no arrancó en una buena manera, manifestó el analista Paul Coca Indicó que la gobernabilidad de su gestión dependerá de dos aspectos elementales El primero es la manera en que el gobernador ejecutará sus obras, proyectos, programas, departamentales A través del órgano ejecutivo El segundo se refiere a la capacidad mediadora que tendrá con una asamblea legislativa Que está absolutamente en contra Esos dos aspectos son la base de la gobernabilidad y uno no puede existir sin el otro Va a tener que consensuar Si él no tiene ese perfil, su equipo de trabajo debe tomar la iniciativa No le queda otra, tiene que ser conciliador Hay que recordar que su propio padre no tenía ese perfil Manifestó el analista ¿Qué opinan ustedes al respecto de las aclaraciones que hace Santos Quispe? Manifiesta que todo el lío que está organizando Leopoldo Chuy Es simplemente porque Leopoldo Chuy, el máximo representante de Ayaya La Paz Ya habría vendido los puestos de la gobernación Situación que no fue aceptada por Santos Quispe Según las revelaciones que hace Santos Quispe Al aclarar las acusaciones de Leopoldo Chuy No olviden dejarnos sus percepciones al respecto De lo que opinan sobre las palabras de Santos Quispe Por este problema interno con Leopoldo Chuy y Ayaya No olviden dejarnos sus percepciones al respecto No olviden dejar de verles duos Kuip O O O O O O